A la par de años, las criaturas sombrías han invadido la mente de hambrientos lectores y espectadores. El miedo es de tantas formas y tamaños, y que resulta incomprensible cuando lo rebuscas demasiado. Los autores y padres del horror lo hacen entender de acuerdo a un punto específico de su reacción, y de entender distintos temores de acuerdo a la intensidad de éste. Las pesadillas de estos autores son tan ambiciosas por el tipo de historia que es contada, que puede incluso tener diferentes formas de apreciar un trabajo, y esas diferentes percepciones se escurren a través de cualquier medio de comunicación, invadiendo lentamente. El tema de hoy nos reúne a un ejemplo claro de este movimiento, una criatura que ha pasado por tantas manos y mentes creativas, tan famosa como la internet misma. Sean bienvenidos a la sección de criaturas, para hablar de uno de los primeros horrores creados en internet. Slenderman es una criatura famosísima de la internet, un coloso aterrador de las redes de comunicación y la imagen viva de los creepypastas. El mundo conoce claramente a este icono de la cultura de internet, que a la par de tantos años, ha creado una sede muy importante para el horror, tanto que tiene una gran historia por ser contada en las grandes pantallas de los cines. Pero como todo gran monstruo, él tiene un origen muy peculiar. En las recónditas páginas en internet de 2009, existía un foro llamado Something Aful, el cual tenía como objetivo un concurso para crear y editar fotografías con Photoshop, en donde los artistas se deberían encargar para que éstas tengan entes sobrenaturales. El 10 de junio de ese mismo año, casi dos días después de la creación del foro, un usuario llamado Victor Surge contribuyó en el foro, con dos imágenes en blanco y negro. Eran dos fotografías de niños, a los cuales en el fondo se apreciaba una figura espectral, alta y delgada, vestida con un traje negro. El objetivo del foro solo consistía en mostrar simplemente las imágenes, pero Surge añadió unas breves líneas, fragmentos de textos ficticios, en donde según testigos, hablaban sobre los secuestros de niños en el bosque por un ente sumamente misterioso, alto y sin rostro. Todas esas personas ficticias lo testimonieron y lo documentaron a la policía, con el nombre de Slenderman. Después de esta publicación, la gente conoció la creación y existencia de este monstruo de las redes, que rápidamente fue súper bien recibido por las masas, y tanto como comunidades y plataformas externas a este sitio web, le dieron la bienvenida con toneladas de fun arts, artworks y tributos, como si de un emblema se tratara. Poco a poco, este personaje recogió a tantos fanáticos en la web, que creció tan inconmensurablemente. Las creaciones y adaptaciones de los fanáticos tuvieron un enorme auge en internet, que aún persisten y prosiguen a más contenido. Tanto su galería de historias que para su desarrollo no hay un canon específico, la gente sube y recopila diferentes orígenes y líneas de tiempo, que provoca muchas versiones de Slenderman. Y no es extraño que suceda esto, él es un ser muy misterioso, y notablemente inquieto al orientar hacia una historia. Él fácilmente puede tener un origen muy distópico al que cualquier creador le ha dado. Su esencia de monstruo no puede ser de origen humano, puede verse fantasmal, pero algo en lo que mucha gente coincide, tanto por los artistas y el creador, es que su comportamiento nunca se ha visto a qué propósito pertenece. Por una parte, podrá ser un ser de otra dimensión, perdido en la nuestra, que intenta imitar la apariencia humana, pero por su origen extradimensional, le sería difícil estar cerca de los humanos, destruyendo sus pobres mentes al estar en contacto con ellos. O, podría ser totalmente lo contrario, que realmente le apetece jugar con determinados individuos para torturarlos en un juego psicológico hasta la muerte. No por nada, tanta gente juega tanto con su historia. Historias que por obra del destino son tan interesantes y tenebrosas, que llegan a creer en cosas verídicas, donde la gente en verdad cree en su existencia. Todos sabemos que Slenderman no es real, es un personaje ficticio creado en la red, y es completamente rebuscado a argumentar su existencia, aunque mucha gente cree que en verdad existe. Slenderman ¿Es real? El Slenderman es una figura mitológica creada totalmente de la red, por lo que el narrador puede hacer a su antojo cualquier variedad de habilidades, apariencias y orígenes. El éxito de la leyenda Slender se atribuye a la naturaleza conectiva de internet. Víctor Surge ha comentado que muchas personas, a pesar de entender que Slenderman fue creado en los foros de Something Aful, todavía se entretienen con la posibilidad de que podría ser real. En una entrevista con el sitio web KnowYourMimi, Eric Knudsen, el nombre real de Víctor Surge afirma que para creer a Slender se inspiró en las leyendas del agente Sombra, los suscritos de H.P. Lovecraft, Zack Spurgeon y Stephen King, particularmente The Mist. Su intención era, según él, formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas, y que desencadenen inquietud en la población general. O se hace que el manto o el título de Slenderman no tiene orientación al bien o el mal, puesto que él bien puede ser real o una ilusión. Una enfermedad Shira Sheease, profesor de la Universidad de Georgia, ha notado que Slenderman ejemplifica las similitudes entre el folclor tradicional y el espíritu de código abierto de internet, que a diferencia de los monstruos tradicionales de la cultura pop, los mitos de Slenderman pueden ser rastreados dando a una poderosa visión de cómo se forman los mitos y el folclor, tanto que recae en lo verídico. Al mismo tiempo, un escritor de The Elm tiene un punto de vista que rescatan las palabras de Eric Knudsen. En una época inundada de información en la que la gente se habitó tanto a la ignorancia, que ahora le teme tanto a lo que no puede entender, Slenderman representa el miedo a lo moderno, a lo desconocido. En el nombre de Slenderman Slenderman no es más que solo un juguete del internet, lleno de historias y fanfics que no causan daño a nadie. Bueno, eso quedó en el pasado. El 31 de mayo de 2014, dos niñas en Waquinsia, Wisconsin, sujetaron y apuñalaron a una compañera de clase de 12 años de edad, 19 veces. Las niñas argumentaron que le hicieron para convertirse en acólitos de Slenderman, ya que según las autoridades, ellas leyeron sobre él en línea. La víctima sobrevivió gracias a que un ciclista pasaba por ahí. Las niñas atacantes fueron acusadas como adultas, y cada una se enfrenta a 65 años en prisión. Ante esto, Eric Knudsen dijo en redes, Estoy profundamente entristecido por la tragedia de Wisconsin, y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto. Esta noticia fue la chispa para que más gente revelara accidentes y acontecimientos con Slenderman. El tema se volvió más oscuro, y de una forma sádica, Slenderman se volvió más real. Cobró vida a través de estos accidentes, y ahora vive por las acciones de estas terribles personas, que lo han hecho en su nombre. Diferentes adaptaciones. Existen muchas piezas de ficción realizadas para internet, que utilizan la figura de Slenderman como antagonista. Los más populares son videojuegos, pero también existen libros, webseries, películas y kickstarters. Sin mencionar también los supuestos cambios en programas de televisión y videojuegos populares. Quizás el más importante sea Slenderman de Age Pages, el cual probablemente jugaste en su celular durante 2012. Fue súper bien recibido por el público y los amantes de videojuegos de terror, con una jugabilidad agradable y un objetivo sencillo. Debería de ser perseguido por Slenderman y buscar ocho notas por un misterioso mapa. Una idea genial, que incluso fue el ganador del premio Golden Joystick Award venciendo a Draw Something y Ghost Recon Commander. El segundo juego quizás dejó más impacto en internet. Siendo una secuela directa, Slenderman The Arrival fue la cumbre que escaló el fanatismo de Slenderman. Además de que no solo llegó a celulares, sino esta vez dio el santo a las consolas, mejores gráficos, una historia con nueve capítulos y más lugares el cual visitar. La crítica aplaudió la atmósfera, tanto la música como los terroríficos visuales, y casi en todos sus aspectos dejó muy satisfecha a su audiencia. Volviendo a 2009, 12 días después de la creación de Slenderman en los foros de Something Eiffel, Troy Wagner, un asociado de los foros, tuvo la maravillosa idea de crear un video sobre Slenderman, al estilo de metraje encontrado. El éxito fue notorio, logrando millones de vistas, que más adelante se convertirán en una serie de más de 90 capítulos hasta 2013. La crítica favorece mucho esta webserie casera, la cual sobresale por tener un buen arsenal de momentos terroríficos, plagados de misterio y tensión compuesta por algunos cuantos actores. Muchos destacan el argumento de la historia, ya que no sobreexplota el interés principal del público. Perfectamente concuerda con el propósito principal, el mito urbano, el miedo a lo desconocido, lo estiliza, lo construye y dar la imagen perfecta de Slenderman. Más que nada, él es un hito de la comunicación, una leyenda que es real, bajo un manto entristecido por las personas. Él simplemente es un dudoso títere, una máscara, un ser que no necesita rostro. La imagen viva del descorazonado rumbo social del hombre. Un hombre dio vida a su imagen, sin orientación a su intención. Cientos de hombres dieron vida a lo que oscuramente es ahora. La leyenda de Slenderman. 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 La leyenda de Slenderman.